¡Vamos, vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Johnny, Johnny, Johnny. Johnny, 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 Johnny. Johnny, 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 Johnny ¡Rafa! 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 ¡Mamuni soldados! ¡Mamuni soldados! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven fíral que después no cobra, dale, vamos! ¡Dalevi, no gano, vale! ¡Asílas! ¡Gracias los ma Sorayayy! ¡A ver si ponete contra la pared, ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Felix, felicito! ¡Felix, Beto juega! ¡Juego! ¡Coco! Sigue, sigue. ¡Vamos! ¡Pico! ¿Dónde pasa? ¡Pico! ¡Gracias! 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 ¡A las 10, José! ¡Dale! Boludo, ¿sabes que no tengo batería en el portátil? Igual lleva a terminar este Pero, bueno, después le pregunto a Delfi si tiene, boludo El cabro trajo la cámara ¿Sí? ¿No es esta su cámara? ¿Eh? Ah... Sí... Se lo sé... Sí... Ah, bueno Igual este lleva Y después está al lado Delfi Sí, sí, ya sé ¡Lájalo, Charmé! ¡Lájalo! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Campaña! ¡Campaña! ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué hacen! ¡Qué hacen! ¡Boludo! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ele, ven! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Esto basta! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Cuál es Rafa! ¡Sí, arriba ahí! ¡Goal! ¡Luca! 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 ¡Muy bien! La remera. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, chico, dale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale, chico, dale! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Date! ¡Kelyn! ¡Más tocan sales! ¡Seis! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Date! 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 ¡Arriquemos! ¡Felicidades! 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 ¡ Puedes jugar, me voy arriba. Puedes. Ahora para mí. ¡Bien, se muiste, se muiste! ¡Bien! ¡Bien, Rafael! ¡Bien! ¡Bien, Meli! ¡Bien, Meli! ¡Bien, Meli! ¡Bien! ¡Otra, otra, otra! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vuala! ¡Bien, se muiste! ¡Bien, se muiste! ¡Bien, se muiste! ¡Bien! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡La cala! ¡No, dale! ¡Por la salida, arriba, boludo! ¡No, no, arriba, arriba! Arco, llévalo, arco Arco, llévalo Arco, llévalo Arco, llévalo, arco Arco, llévalo ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gracias! 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 vuelve ¡Gracias! ¡Bien! ¡GOL! ¡GOL! ¡No! ¡No!